El día de hoy vamos a reaccionar al trailer del capítulo 6 de Garden of Bambam Y sí, yo sé que me tardé un montón en subir esto porque ya tiene 5 días que salió el trailer Pero lo que pasa es que he estado un poco ocupado y enfermo Pero ya estoy bien Creo Pero antes puedes adivinar qué personaje es este Recuerda, solamente tienes 3 segundos ¿Adivinaste? Deja tu buen like y suscríbete para hacérmelo saber Y no olvides decírmelo en los comentarios Y bueno, por si no lo saben, estamos en el canal de Euphoric Brothers Vayan a suscribirse a su canal también Pero bueno, aquí tenemos el Garden of Bambam 6 oficial teaser trailer Es el teaser del trailer oficial que salió hace un mes Pero supongo que lo vamos a ver Porque es este y el que acaba de salir hace 5 días Entonces vamos a darle, vamos a escuchar y a ver qué es lo que pasa Ok, sí recuerdo esto del capítulo pasado Vale Es que estaban todos encerrados De hecho ahí se ve El Jumbo Josh, ¿no? ¿Le abrieron? Le van a abrir a todos Ok Madre mía Válgame la macarena, chicos ¿Alguien los liberó? ¿Quién habrá sido? Ya ni me acuerdo ¿Quién era el malo en la película? Digo, en el juego No sé ni qué estoy diciendo ¡Uy! Ok Esa era Selena, ¿verdad? Se cayó un foco Era Selena la caracola Y de ahí sale Bambalina Seguro son sus estudiantes ¡Uy! La música Está todo bien, Osco ¡El pico de Opila! Ándale Se liberó Jumbo Josh ¡Uy! Ok, está emocionante Bastante emocionante Garten of Bamban 6 Ándale Espérale ¿Lo pausé justo cuando salió otra cosa? ¿Qué? ¡Oh! Es un mensaje secreto Que dice Mi pelea no es contigo Esta es tu única advertencia ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Ok Y ahora vamos a ver El tráiler oficial Justamente De Garden of Bamban 6 Que acabo de salir Hace cinco días ¿Qué es eso? ¿Qué son babosas? Eso Ese era El Jester, ¿no? ¿Cómo se llamaba El Tinglywingly? ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? ¡Madre mía! ¿Son como Sanguinjuelas? Ese era ¿Namdalina? El Jester Iba cayendo Y esos ojos El Tartar El Jester Mira Está llorando Y este ¿El Perrito? ¡El Perrito! El Perrito Que no era Perrito Era Gato ¿No? El Quitisaurio ¿O Pila? Otro lugar Como de playa Más juegos ¡Uy! Eso se ve peligroso ¡Bambalina! ¡Ay, Dios mío! ¿Hay nuevos personajes o algo así? ¿No es verdad? No Pero ahora está la pared en otro lado Algo va a caer ¡Ay, Jesús! Algo va a caer ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! Tremendos Cientísimos ¿Era Nap Nap? ¿Qué? ¡Wow! Ok Bueno, pues sucedieron muchas cosas pero vamos a ir analizando de a poquitos ya se la saben así que no olviden dejar su buen like para este tipo de videos y suscribirse si quieren que traiga Garden of Band Band 6 cuando salga al canal Híjole Estoy muy emocionado ¿Esto qué es? O sea ¿Son como unos unas sanguijuelas raras? A ver de lo último que recuerdo cuando terminamos el juego lo que había pasado es que el Jester le había hecho reír a la Queen Bouncelia y eso había desatado como el poder que tenía oculto que se veían con los ojitos que todos pensaban que justamente eran los hijos de Queen Bouncelia ¿No? Pero ¿Se me ocurre que tal vez estos son los hijos de Queen Bouncelia y no son canguros sino sanguijuelas? No, verdad no, estoy un poquito equivocado creo yo Aunque quién sabe puede ser posible pero se ven muy raros son muy rápidos y son muchos por cierto y luego acá ¿Esta cara de quién es? ¿Cómo se llamaba el Jester? Ya ni me acuerdo Se llamaba Bitter Giggle Si es cierto Este es el que no me acordaba Ya y estos son los que yo les decía mira The Nothing Ones Los Sucios Y luego estaba este personaje que por ahí lo había visto en algún videíto de hablando de como las cosas que iban a pasar A ver si ustedes me pueden explicar en dónde salió este Ciriyeo Qué nombre más raro Pero bueno estoy seguro que son los ojos del Bitter Giggle porque se le alcanza a ver aquí el ojo de una forma diferente al de esta como que se le marca muy bien aquí la formita de la cara del Bitter Giggle ¿No? Y ahora no entiendo por qué les ponen les hacen esas tomas a los ojos se me figura que es como si fuera una foto en negativo o algo así Luego miren Esto es la calle Acabo de darme cuenta ¿Eso es la calle? Es el exterior y ahí estaba la cabaña ¿Vieron que al final vimos una escena adentro como de una cabaña una casa? Supongo que es esta ¿No? ¿Será que vayamos a salir a la superficie? ¿Será este el capítulo final de Garden of Bambam? No sé No estoy muy seguro Míralos Míralos Ok Voy a ver si puedo pausar el momento exacto Mira como se ven de feos Son chiquitos pero rápidos y babosos Uy Yo digo que son como sanguijuelas ¿No? Tienen como dientes Pareciera que tienen como Ah no ¿Saben qué estoy pensando? ¿Será que Selene tenga hijos? ¿Y tal vez son los hijos de Selene? Díganme ¿Cuál de esas teorías les parece más acertada? Que sean los hijos de Selene porque yo les veo claramente una forma como de caracol sin su caracola digo sin su casa o que sean los hijos de la Queen Boncelia pero con rapidísimo y se ve que va a estar difícil esa parte luego aquí miren es como la foto en negativo de Nabnalina le podemos ver el moño y todo aquí obviamente brilla mucho más no están nada mal los ojos también le brilla la boca y el moño por alguna razón no había pensado hasta ahorita porque a todos les brillaban nada mal los ojos y luego esta parte ¿qué? ¿qué onda con esta parte? pareciera que tenemos aquí un Skibri Toilet no no a ver espérenme es como una cámara rara en donde se hacen experimentos mira eso son camillas cada vez nos vamos adentrando más en los secretos y luego ahí el Bitter Gigling va cayendo pero va cayendo separado y una de sus partes ya no tiene color mira ahí va cayendo la parte verde y la otra parte que era morada va cayendo pero sin color eso está muy extraño y luego aquí y luego aquí este qué bicharraco ah ya sé el Tamataki Chamataki algo así ¿no? ¿o no? no tenía un ojo eran dos ojos eran dos cabezas ¿no? entonces deberían ser cuatro ojos o no recuerdo si uno estaba tuerto no recuerdo oh mira mira eso esa parte esa parte ok lo que habíamos visto la vez pasada mira uno de los hijos de Opila se convierte en un monstruo con el Bribanium Bribanium Titanium no eso es otra cosa y anda volando por ahí y hay un campamento aquí abajo luego aquí está otro ah ya es que ya me acordé estos estos bitergiglés eran como experimentos ¿se acuerdan? habíamos encontrado un cuarto con varios y había varios experimentos que supongo que eran fallidos supongo que los van a soltar a todos esta es la cabaña que les digo la vimos en la parte de afuera para mí que sí y ahora el kitisaurio el kitisaurio que una no y aquí nos va a ayudar ¿o qué? no se ve que nos esté persiguiendo ¿no? a menos que esa persecución sea demasiado lenta lo dudo mucho y este sí es Opila para mí que sí es Opila ok un nuevo lugar un nuevo juego supongo que uno de los nuevos y Bambalina uy esta zona de acá se me hace que va a estar muy estresante se ve que es como un laberinto pero con muros de hierba a ver qué cosas salen de ahí y la pared con los personajes hay algo secreto no alcanzo a ver nada no alcanzo a ver nada ok y luego ¿cómo se me olvida tan rápido? ¿qué pasaba aquí? me van a asustar ¡ah! este bicharraco este es nab nab ¿verdad? es nab nab nada más que evolucionado o bueno desarrollado con la esa cosa el vivanium ¿cómo se llamaba? givanium se llamaba givanium dacito por favor vale pero bueno aquí vemos la miniatura del del video está increíble lo que me sorprende es que aquí aquí en la miniatura tenemos a bambam y miren el tamaño de lo que se convierte nab nab o lo que creemos que es nab nab y luego aquí no solamente están estos chiquitos los nuevos monstruos que yo creo que son nuevos no creo que sean los ojos que estaban en la bolsa de la reina Bouncelia para mí que eso es otra cosa y luego hay uno enorme ¡ah! yo decía este es su ojo pero no ¿dónde está el otro? pero no es su ojo ¿quién sabe qué es esta cosa? como una lámpara pero estos no tienen ojos aquí los podemos ver más a detalle como tienen cuatro dientes puntiagudos más bien colmillos una boca enorme y lo que pareciera que son dos orejas como si fuera la mezcla entre una babosa y un murciélago la cabeza de un murciélago tal vez se me figura y creo que en esta ocasión el Viter Giglé va a ser nuestro amigo ¡wow! pues estoy muy emocionado por este nuevo capítulo de Garden of Bambam estoy seguro de que cuando salga lo voy a traer al canal en cuanto antes y ahora sí ya voy a poder porque ya tengo nueva compu entonces disculpen mi voz que ando un poquito todavía malito de la garganta y por eso se me suena así pero díganme en los comentarios que tan emocionados están por esta nueva entrega no sé si salga este año yo creo que ya no aunque estaría buenísimo pero si no en cuanto salga la traeremos al canal espero que se hayan divertido con esta reacción y nos vemos hasta la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.